No sabes cuánto me haces falta Tú, estoy en medio de la nada Sin tu luz, tanta soledad Me va a matar Y no sé si yo pueda soportar Pero te amaré Y aunque me mate el dolor juraré Que nunca te olvidaré Y si más nunca te vuelvo a ver Nunca te olvidaré Que mi corazón cada vez bate más lento Por ti muero en silencio Muero en silencio Yo te amaré Y aunque me mate el dolor juraré Que nunca te olvidaré Y si más nunca te vuelvo a ver Nunca te olvidaré En mi corazón cada vez bate más lento Por ti muero en silencio Muero en silencio Y si algún día sientes que todavía me extrañas Si por casualidad piensas en mí cada mañana Y si en el fondo sientes que todavía me amas Y entonces vuelves pronto ¡ Oh! ¡Oh! 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 ¡Qué ironía! Cuando tienes lo que quieres Y la vida te lastima Cuando quieres lo que pierdes Nunca encuentras una salida Y tanta soledad Me va a matar Y yo no sé si lo pueda soportar Pero te amaré Y aunque me mate el dolor juraré Que nunca te olvidaré Y si más nunca te vuelvo bien Nunca te olvidaré Mi corazón cada vez late más lento Por ti muero en silencio Muero en silencio Yo te amaré Y aunque me mate el dolor juraré Que nunca te olvidaré Y si más nunca te vuelvo bien Nunca te olvidaré Mi corazón cada vez late más lento Por ti muero en silencio Muero en silencio Lágrimas caen de mis ojos Porque ya no estás de mí Recuperar lo de nosotros Para siempre estar junto a ti No sabes cuánto me hace falta Tú estoy en medio de la nada Sin tu luz Sin tu luz Tanta soledad Me va a matar Y no sé si lo pueda soportar Y no sé si lo pueda soportar Y aunque me mate el dolor Y aunque me mate el dolor juraré Que nunca te olvidaré Y si más nunca te vuelvo bien Nunca te olvidaré Mi corazón cada vez late más lento Por ti muero en silencio Muero en silencio Y no sé si lo pueda soportar Y no sé si lo pueda soportar